Bueno, hay leyes, no se cumplen, hay reglas, no se cumplen. ¿Qué pasa con la ley de talles? Hay una ONG en Ibadi que hizo un estudio y los números son preocupantes. Hay personas que no encuentran ropa para su talle. Y encima se frustran, y la pasan mal y se culpan a sí mismos. Vamos a ver los números, y enseguida vamos a hablar con ellos. Encuesta de talle 2018, el 70%, 69,5%, pero 70%, tiene problemas para encontrar talle siempre o frecuentemente. 7 de cada 10 personas, 70 de cada 100. Lo siguiente. El 63% tiene problemas para encontrar talle de jeans. El principal problema son los pantalones, y después de los pantalones las camisas. El 95% de los que no encuentran talle acorde son mujeres. Y enseguida Jimena viene con fotos y videos muy importantes sobre esto. El rango de edades de la encuesta es de 11 a 88 años, con lo cual es todo. Todo. Y hay un dato muy importante. El 60% se culpa a sí mismo. Considia que es un problema de su cuerpo. Y la sensación que más predomina es frustración. Hablamos con los encargados de esta encuesta ONG en Ibadia. Lamentablemente, todos los años, en la encuesta que realizamos desde Ibadia Argentina, nos encontramos con la misma respuesta, que año a año, si bien son más personas, este año le han contestado más de 8.500. Lamentablemente, no cambia y nos dice que 7 de cada 10 personas en Argentina, independientemente de su peso, no encuentran ropa de su talle en Argentina. Y los resultados de nuestra encuesta, lo que nos dicen en realidad, que los más difíciles de conseguir son talles que se consideran promedio, como el 44, el 46 y el 48. Y seguimos tratando de conseguir con estos resultados que se entienda que es importantísima la sanción de una ley a nivel nacional de nuestro país que respete nuestros cuerpos y nuestras medidas. No hay registros reales sobre qué sucede con los cumplimientos o no cumplimientos de las leyes existentes. La gente no sabe qué es lo que tiene o no que denunciar, qué es lo que puede o no exigir. Y la realidad también es que la tabla de talles en la que se apoyan estas leyes que ya están realizadas, es una tabla que no es argentina y que tiene más de 10 años. Entonces, lo que nosotros necesitamos que suceda para tener un proyecto de ley que unifique, que sea coherente, es tener un estudio antropométrico de los cuerpos argentinos, donde sepamos cuánto mide y cuánto pesa un cuerpo promedio en Argentina y tener una tabla de talles coherente con esas medidas y con lo que somos y que ya no suceda de que si vas a comprar un 40 en un lugar, tal vez en otro lugar seas un 46 o un 48, sino poder tener una coherencia con una única tabla y que sea mucho más parecida a quienes realmente somos. El talle único no debería existir básicamente porque no existe un único tipo de cuerpo. Y sin ir más lejos, realmente teniendo la existencia de leyes de talles, es básicamente ilegal. Pero bueno, la realidad es que tampoco los consumidores hacen las quejas, los consumidores tampoco se quejan en el momento. Y para nosotros es súper importante hacerle entender a la gente que como consumidores tienen el poder de decir, acá no estoy siendo respetada, yo no soy un ciudadano de segunda e independientemente del talle que tengo, tengo el mismo derecho que cualquier persona a poder vestirme como quiero y no solamente con la ropa que me entra.